Noroña de nuevo destruye en pocos minutos al conservadurismo, al panismo de doble discurso en una entrevista como siempre, incómoda desde un medio conservador. Corre el video. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó ayer? Cuéntanos, bienvenido, buenas noches. Nada de trifulca. Yo estaba discutiendo, estaba dando argumentos y la representación de los paniaguaos y del PRD, que son lo mismo, se volvieron locos. Ahí está una foto que sube Sergio Gutiérrez Luna, porque fíjate que hay una, yo insisto, que hay que erradicar toda violencia en contra de las mujeres, pero hay un uso perverso de la derecha con el tema y entonces cualquier cosa que dices ya quieren decir, ponerte es violencia política de género. Hasta una pregunta dicen que es violencia política de género. Entonces, si tú, por ejemplo, las feministas dicen con razón que si tú dices la esposa de, la hija de, la mamá de, la novia de, la estás invisibilizando y el representante de los paniaguados dijo la madre del chapo, entonces yo dije, oye, te van a acusar, ten cuidado, te van a acusar de invisibilizar a Concepción Loaera Pérez. Lo era, Loaera Pérez. Y entonces se me fueron encima que los estaba amenazando, que yo era vocero del chapo, con toda esta patraña que traen de vincularnos con el crimen organizado. Y la verdad es que a la consejera presidente Tadej se le fue de las manos porque no solo me interrumpieron, me cortaron el sonido cuando yo estaba en mi tiempo hablando y soltaron, hay una sarta de barbaridades que los exhibe. Y luego los medios sacan lo que les da la gana y no lo que yo les estoy diciendo. Pero eso fue lo que sucedió, que los volvió locos en realidad cuando les estaba reclamando los millones de dólares que han metido en la campaña de narco presidente y luego triple sarto mortal, narco candidata, que van más de 200 millones de mensajes. Y que además hoy en la tribuna de la Cámara demostré que el 56% son desde España y Argentina, que no es un trabajo mío, es un trabajo de Julián, este hombre español que le sabe mucho al tema. Y luego en todos los países del mundo debería ser Berta Xochitl Galvez Ruiz, presidenta del universo, porque desde todos los rincones del mundo le mandan mensajes de apoyo y en contra de nuestro movimiento. Entonces la derecha, la que está muy nerviosa, está desquiciada por el avance que tiene tu candidata a la presidencia por parte de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, quien por cierto arranca campaña el próximo viernes a las cuatro de la tarde. A ella sí le van a poner la bandera, supongo. Ella se compromete a que va a tener 100 puntos que va a desplegar de lo que será su programa de campaña y si gana de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Ya están listos los camiones de los acarreados o cómo la ves? Pues si van los de la marcha rosada en camiones, no son acarreados, pero si son compañeros y compañeras nuestras, entonces son acarreados. Mira qué simpáticos son. El primero de marzo a las cuatro de la tarde, Claudia Sheinbaum, Pardo, no le van a poner la bandera, le van a poner la banda presidencial el primero de octubre. Entonces vamos muy bien, 30 puntos arriba, vamos realmente de manera muy sólida. Ya está empezando a hacer un recorrido de entrevistas, ya te va a tocar seguramente pronto, espero. Le voy a comentar con César Yañez, que es una incorporación valiosísima, que lo conoces, le sabe mucho al tema para que se siga yendo a estas entrevistas que están siendo muy útiles para que la gente escuche, porque además se me han dicho que tenía miedo las entrevistas, que no tenía argumentos, que no tiene solidez, pues ya quedó claro que va a ser pedazos en el debate a Berta Xochitl Gálvez Ruiz. A pesar de todas las patrañas que han intentado ahí algunos desde el INE, de querer darle una empresa privada a las preguntas, que es una empresa contraria a nuestro movimiento. Entonces vamos muy bien. Sí está desesperada la derecha, sí hay una conjura internacional de las derechas, que le hemos puesto luz y que lo han hecho en otros lugares del mundo, pero ahora está visible. Yo creo que se equivocaron en el tiempo, yo creo que se desesperaron, se adelantaron y ya están evidenciados. Y van a seguir, va la quinta semana de narco, presidente. ¿Te refieres a la... cuando te refieres a una conjura internacional... De las derechas. De la derecha, sí. ¿Te refieres a esta campaña para utilizar bots y viralizar a Xochitl Gálvez, etcétera? Sí. ¿Tú lo consideras esto ridículo y patético? Lo considero gravísimo, porque eso sí pone en riesgo la democracia, quieren voltear las cosas. Afortunadamente el pueblo está muy consciente y hoy 30 puntos, la última encuesta que salió le da de ventaja a nuestra compañera Claudia C. Bompardo, pero yo sostuve ayer en el y sostuve hoy en tribuna la Cámara de Diputados que Berta Xochitl Gálvez Ruiz ya superó el tope de gasto de campaña con los millones de dólares que han invertido en esa campaña de denuesto, de lodo, y todavía ni siquiera empieza la campaña. Yo creo que va a ser la campaña más sucia de violencia. Yo sostengo una hipótesis, que un sector de la derecha vinculado al crimen organizado está generando la violencia, incrementándola en contra de candidatos para seguir manejando la idea de que no resolvemos, para seguir buscando anular la elección. El tribunal electoral hoy tomó una decisión muy delicada, planteando que van a hacer un catálogo de cosas que consideran intromisión del compañero presidente con la idea de ir generando condiciones para anular la elección. Ellos saben que no van a ganar y quisieran descarrilar la elección, tampoco van a poder, gracias a la participación popular, que yo creo que va a ser avasalladora. Pero va a ser una campaña muy dura, no va a ser un día de campo, va a ser una campaña muy difícil, va a ser la campaña más sucia que la derecha haya hecho en ningún lugar del mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo mismo están diciendo de Morena, que va a ser la campaña más sucia que jamás haya visto para crear una elección de Estado. Pero mienten, porque nosotros combatimos eso, nosotros fuimos víctimas de eso. Ahora resulta que al compañero presidente le reclaman que presente un paquete de reformas constitucionales, que eso le llamen intromisión. Es su derecho constitucional presentar el paquete de reformas. Lo hizo en tiempo, en este último periodo de la 65ª legislatura. ¿Cómo puede ser eso intromisión en el proceso electoral? ¿Cómo puede ser el debate de la justicia social que tiene que llegar al pueblo y que todavía falta intromisión en el proceso electoral? Nosotros no estamos usando recursos públicos. Condicionan los programas y son derechos constitucionales. Ayer se los dije en el INE. Quieren que los programas sociales que quedan no se condicionen y no los vamos a condicionar nosotros nunca. Aprueben que sean ya derechos constitucionales y se acabó la discusión. No se los puedes condicionar a nadie. Ya son derechos. Al cabeza hueca de Fox le damos su pensión, aunque sea un cretino en contra nuestra, porque es un derecho. No se lo vamos a quitar de ninguna manera. ¡Caso! Lo destruyó. Fíjate cómo es la derecha, ¿no? Esos medios conservadores de los cuales tanto nos quejamos le está diciendo que, con jiribilla, ¿no? Le está diciendo que se preparan los camiones de acarreados para la marcha de izquierda del 1 de marzo. Y luego, luego le contesta a Noroña. Y cuando los panistas van a la marcha rosada, llegan en camiones, ahí no son acarreados. Son unos miserables. Y cuando digo miserable, lo digo con letras mayúsculas, porque ese señor lleva 40 y pico de años en el negocio de la comunicación. Ellos son los que han prevalecido. Son los que te dicen las noticias de México, esto es así, así, así. Solamente dicen lo que ellos quieren. Y por eso en mi logo, en todas mis redes sociales, dice 9 de 10 medios, son conservadores. Tenemos que ser el contrapeso. Yo lo que quiero es que haya un 50 y 50, porque yo no poseo la verdad absoluta, pero tampoco ellos. Y ese es el problema. Ya te lo dije, 9 contra 1. Nos hacen bolita. En la base, la gente quiere un cambio, quiere a Morena, quiere a la 4T. Pero en los medios de comunicación, la gente perfumada, con su corbata, en los grandes estudios, te dicen que el gobierno está mal. Cosa que nunca hacían ellos. Nunca criticaban a los gobiernos. ¿Cuándo habías visto a Telefórmula en una campaña emprendida? Totalmente 9 de 10 notas son en contra del gobierno. Y dicen al poder se le cuestiona. Pues sí, pero así hubieras empezado hace 30, 40, 50 años. No hasta ahorita, en el 18. Qué casualidad, ¿no? Todo en contra. Y muy bien, Oroña también lo acusan de amenazar al del PAN. Te voy a explicar rápidamente. El del PAN acusó a Noroña de amenazarlo. No, lo que pasa es que Noroña le dijo, ten cuidado, compañero, porque te la pasas diciendo mamá del Chapo, mamá del Chapo, mamá del Chapo. Y es una ciudadana mexicana. Que yo sepa, no tiene historial criminal. No puede ningunear a una ciudadana mexicana. ¿Por qué lo dice Noroña? Porque los panistas se quejan de que cuando le dicen la esposa de Calderón, la esposa de Peña Nieto, acusan violencia de género. Pero aquí no se aplica, son unos hipócritas. Y es lo que dice Noroña, ten cuidado porque te van a acusar de violencia de género. Es más, hay políticos del PRI y del PAN que tienen más historial criminal que la mamá del Chapo que en paz descanse y tienen fuero. Ya los conoces a todos. Y es una larga lista y ahí están, en la espalda de la señora X y diciendo ella, es un orgullo estar con el PRI y con el PAN. Son listos, se echan de cabeza. Esa fue mi opinión, dime qué opinas tú. Hasta luego.